Buenas gente, ¿cómo están? Soy AndroDiUPEZ y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión tenemos por fin otro challenge de los que me gusta hacer a mí, de los que me gusta sufrir, triunfar o fracasar, ya veremos qué pasa ahorita. Es la Copa América. Yo ya hice la UEFA Euro y en esta ocasión toca Copa América en el máximo nivel. La máxima dificultad de PES 2021, el cual es nivel imbatible. 7 minutos imbatibles, lesiones y ¿y con cuál selección nos toca? Pues yo realicé una encuesta, la cual yo puse a 5 opciones. Puse a Bolivia, puse a Colombia, puse a Ecuador, puse a Paraguay y ubiqué a Venezuela, cual ganó con 50%. Pueden revisar la encuesta, la encuesta está en mi canal, en este canal, que es el secundario de AndroDiUPEZ Like, que dicho sea de paso, anda dejando tu me gusta, pana, en el video y en el directo. Recuerden que cuando ustedes ya lo estén viendo en diferido esto después, van a ver un resumen. Si quieren llegar a ver el directo entero con el chat de envío, con todas las personas que estamos ahorita, en estas horas de la madrugada, háganse miembro, pana, cuesta menos de un dólar, o sea, valdísimo. Y entran al sorteo de, obviamente, un juego como siempre trato de hacer, y aparte de otros beneficios, ¿no? Bueno, no los voy a repetir porque ya me olvidé cuáles son los beneficios, pero ustedes lo pueden ver al darle en el botón de unirse. Entonces, lo demás, no pasa nada, si no tienen, dejando su me gusta también me apoyan full. Muchachos, ¿cuál fue el que ganó la encuesta? Pues, ganó Colombia. Colombia con un 50%, demasiado. Yo la verdad es que tenía la intención de jugar con Bolivia, yo querría que gane Bolivia, ¿por qué? Pues no es por nada, pero es la selección con menos estrellas de Sudamérica, entonces iba a ser el reto mucho más. Que igual, recordemos muchachos, que sigue siendo dificultad imbatible y me va a costar. Le doy en Colombia y tengo un grupo C, con Colombia, Chile, Perú y Panamá. La verdad es que está, está asequible. A ver, yo voy a cambiar solamente a Honduras, que no tiene nada que ver con mi equipo, con mi... Ah, perdón. No, 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 aquí, este, quisiera yo que esté... Mira, por ejemplo, Argentina no está. Yo, por eso es que voy a alterar ciertas cositas. Por ejemplo, este lo mando acá. Yo qué sé, ¿quién más está faltando? Mira, está faltando Ecuador. Ya, pero en sí mi grupo no lo ha alterado. Colombia, Chile, Perú y Panamá. ¿Sabes qué? Me la juego y en vez de Panamá pongo mi equipo a Estados Unidos, en mi grupo. Nivel imbatible con todas las de la ley. Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos, muchachos, en este grupo C. Grupo de la muerte, ya desde ahorita le estoy diciendo. Bueno, Brasil y Argentina están acá. Ay, se me fue el dedo y se fue para acá. Aquí están, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia. Argentina, México, Ecuador, Paraguay. Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos. Muchachos, ¿quién clasificará? Recuerden que al ser Copa América, aparte de los dos primeros, se clasifican los dos mejores terceros. Muchachos, así quedó la estrategia. Vamos al primer partido, Colombia versus Chile. Partidazo. Empezamos, muchachos. Empezamos esta Copa América. Por Dios, yo di el pase antes de correr. Yo di el pase antes de correr. Dale, dale, me la regalaron. La regalo yo, claro que sí. O sea, ¿qué será? Quiero decir, Procoge en esta vida. Por Dios, se me baja con todo. No lo puedo agarrar. Qué super velocidad que hizo ese man, que no tiene ni cara en Konami. Pero yo pensé que lo iba a agarrar y nunca lo agarré. Me confié, loco. Yo me lo hubiera bajado. Si supiera que me iba a hacer el gol, me lo hubiera bajado. Así sacó una roja, ¿no? Me da igual. ¡Uy, qué pase! ¡Qué pase, chaval, lucho! ¡Ay, qué golazo! ¡No, me la sacaron! ¡Qué pase, Agu! Me la sacaron, por Dios. Vamos con todo. De nuevo con James. Por el centro. Zapata. Falcao. 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 Vamos. Gol. 77 minutos, muchachos. Tenemos todavía tiempo para ganar este partido. Vamos el empate. Pelea por el tercer puesto. No, vamos. Estoy en fase de grupo, muchachos. Primer partido. Golazo. Golazo. Gol. Ahí está. Excelente. Mal paso allí con Zapata. Afortunadamente pudo ganar la posición. Falcao. Estamos. Vamos. Falcao. 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 No, me la sacaron. ¿Cómo me la sacó? ¿Cómo me la sacó en esa jugada lo último? Tenemos segundo partido versus Perú y finalizamos contra Estados Unidos. Bien. ¿Nos vamos por la banda? No. Vamos por el centro. Y ahora la tiene falcao. Bien. Bien. Ya. Falcao. Ya. ¿Qué hago? No estoy allí. No estoy allí. No estoy allí. Empatamos nuevamente. Qué vaina. Pero yo no quiero, yo no quiero tener un directo con, 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 solo a la fase de Rufos. Qué, qué decepción. Tengo que ganar. Tengo que ganar la Estados Unidos. Uy, estamos mal la verdad. Estados Unidos es el que tiene la batuta de este partido. Mano. Se tocó la mano. Uy. Uy. No jodas. Me fui a ayudar un rato muchachos. Vamos, 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 carajo. Que ganamos este partido. No. No. Vale, que por la oscura te hice lateral. No. Ya, 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 ya hasta me quiero reír. Con lo que pasa. A que me juegue a la Copa América. Esto no puede ser, no puede quedarse así mucho. Me voy a jugar a la Copa América. Nuevamente me toca a Estados Unidos. Me toca esta vez Ecuador y Bolivia. A ver, el grupo de por sí está un poco más fácil que la anterior vez. Pero no deja de ser nivel imbatible y no deja de estar en Estados Unidos que fue el que me ganó al final. El único que me ganó fue Estados Unidos. Por Dios, la rebota. A ver, dale, acércate. Ya. Peleala, zapata. Peleala. Vamos. Tenemos tiro libre. Tenemos tiro libre. Saquemos de nuestra memoria la anterior Copa América. No pasó. Vamos. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. A la mierda. Empate nuevamente muchachos Qué vergüenza Qué vergüenza Ya empató Bolivia y Estados Unidos Vamos, que me enfrenta Bolivia por favor Vamos, Estados Unidos Vamos, 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 vamos De una, de una Vamos Arquerito Qué arquero Qué arquero la coña Vamos a jugar, a jugar Porque este partido no se gana si no se juega Vamos, vamos Por Dios Que me hagan el gol allí sería espectacular Qué horrible gol Qué horrible gol, por Dios Qué horrible gol Qué miércoles de gol Qué horrible gol Qué horrible gol Vamos ganando Vamos ganando la Bolivia Te clasificamos a cuartos, carajo Vamos Qué No, no, no Es que me iba a hacer el gol Lo tapo Aquí lo tapo Aquí lo tapo Vamos Vamos, te lo tapo Te lo tapo Te lo tapo Te lo tapo Te lo tapo, campos Donde quieras Te lo tapo Batea donde sea No, es que lo tapo No, es que lo tapo No, esa era la jugada Tengo un tiempo Es la altura de la paz que no me deja Está cogiendo la altura Pobre dios Olviden este directo No puede ser Sábado Domingo ya está 8 de noviembre Qué mal es jugado Qué mal es jugado Qué mal es jugado Encel Pero Ostina Qué tirito Qué tirito fue loco Tengo tiempo Voy a hacer lo mejor posible Y no cabecea Zapata Estás de frente No cabeceo Zapata No cabeceo Zapata No cabeceo Zapata Qué pasó Se le pasó el balón a Zapata No jodas Bueno muchachos Espero que les haya gustado muchísimo Este directo Este video No se olviden No se olviden todos Apoyarlo con su like Y su suscripción al canal Para más contenido así Escribanme en comentarios Qué tal les pareció Esta Copa América Recuerden que estemos directos frecuentemente aquí Y pueden hacerse miembro Si lo desean Yo no se si ya cortarlo aquí O aguantar la humillación hasta el final Corre pues Zapata Estás alzando la mano Corre Vamos Pero qué haces haciendo gol Ahorita murió Me paso a FIFA Con esto me paso a FIFA No se si no No ha hecho nada No ha hecho nada En toda la Copa América 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 Que acabo de dar Acaso un patazo con manual No se Qué 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 Hasta la música Acompaña Por favor Pero qué Falta Gracias Gracias muchachos Ya no Ya no Ni me puedo despedir Ya Gracias Chao Ya Yo no No sé Si este directo Va a quedar público Nomás lo dejo Para los miembros Lo dejo en privado Pero Qué decepción Qué decepción Dos veces humillada Imbatible Nivel imbatible En la vida En la vida En la vida